Bienvenidos a un nuevo video tutorial impartido por Educatrachos. En esta oportunidad les hablaré acerca de una actividad o una herramienta que es de bastante importancia para poder desarrollar contenido de español. Esta es una de las actividades que estamos viendo en el curso virtual en el tema de español. Y vamos a buscar la actividad grabar. La actividad grabar es una figura, si no la encontramos grabar dentro de los iconos que se encuentran aquí en el caracolito, le damos en buscar, grabar, ahí está. Es un simbolito con un ojo que aparece ahí en esta actividad grabar. Le damos clic para crear una actividad nueva. ¿Y qué es lo que hace esta actividad grabar? ¿Para qué la podemos utilizar? Como docente tenemos herramientas que están a nuestra disposición para poder desarrollar contenido y que el alumno pueda hacer uso de ellas para crear algún contenido o el desarrollo de una clase o un tema en particular. Es importante saber que esta actividad grabar automáticamente nos graba lo que es video, nos toma fotografías, que es con la cámara web de la XO, y también podemos grabar lo que es la voz. Podemos hacer videos de voz. Y aquí en la parte superior tenemos varios iconos que nos describen cada uno de los que hace, cada herramientita de estas que están aquí en el top. Si nos ubicamos en cada una de ellas, nos describe qué es lo que hace. En este caso, la cámara está simbolizada por la imagen o la figura de la cámara y lo que hace prácticamente es capturar una imagen. La podemos utilizar para el copiado o para el grabado de imágenes que nosotros queremos sacar en algún documento en particular. Cuando estamos creando contenidos, es necesario que nosotros sepamos algunas figuras y las queramos añadir o adherir a cierto contenido o a ciertas notas que nosotros estamos creando o elaborando. Entonces, con esta cámara, nosotros le damos clic a la cámara y para poder tomar fotografía, solo simplemente le damos clic a este botoncito redondo que se encuentra en la parte inferior de la fotografía. Si nosotros vemos que tenemos una barra aquí que nos permite ver el contenido de la fotografía que vamos tomando. Ahí está, en esta parte voy a mostrar mi mano. Ahí está mi mano. Y voy a darle un clic a ese botón de en medio para poder tomar la fotografía. Ahí está. Ya me capturo la imagen y me la va poniendo en la parte inferior de la barra de abajo y va poniendo la fotografía que nosotros vamos tomando. Tenía dos, tengo una pantalla, tengo unos rotafolios que están pegados en la pared y ahí me aparece la fotografía de mi mano con los rotafolios. De la misma manera también lo podemos eliminar simplemente posicionándonos en la fotografía, le damos clic derecho y le damos eliminar. Ahí vamos eliminando las fotografías que hemos creado o hemos tomado sin ningún problema. Ahí está. ¿Interesante? Sí, es interesante porque el alumno también puede hacer una clase entretenida y de esta manera puede elaborar su propio contenido. Ya puede hacer historieta, puede hacer con imágenes que él vaya capturando con su XO. Puede ir elaborando aquellos contenidos que él encuentra graciosos en su clase. Como vemos aquí, ya miramos la opción de la cámara. Ahora vamos al video. Le damos clic al video y nos va a aparecer. Vamos a grabar el video. Si nosotros hacemos uso de esta cámara y le damos clic, nos va a ir grabando prácticamente lo que nos tomó queriendo con un video. Vamos a ver, le vamos a dar clic, le vamos a dar clic y nos aparece, nos tiene que aparecer el puntito en rojo y ahí va grabando, y ahí va grabando y nosotros nomás nos estamos grabando. ¿Para qué es útil esto? Cuando estamos en el tema de la noticia en la clase de español, podemos elaborar temas que los alumnos tengan esa creatividad para desarrollar y poder entrevistarse entre ellos mismos. Le van a utilizar la cámara como una especie de videograbadora para que ellos puedan grabarse y verse así lo que están exponiendo en algún tema en particular. Y de esta manera le damos de nuevo clic al botón este rojo que está aquí, le damos clic y automáticamente se va a grabar y nos va a posicionar el video en la parte de aquí abajo, en esta barra inferior. Ahí se está grabando, se está grabando porque es un video bastante extenso, si lo podemos ver, grabamos como unos 2 o 3 minutos que la computadora tiene la capacidad para poder almacenar esa información en el disco duro de ella. Entonces ahí está procesando toda la información y se está grabando. Vamos a seguir con el contenido, con los contenidos que están aquí en la arriba. Ya vimos la cámara, ya vimos la videograbadora y vamos con el sonido. Este micrófono que aparece aquí, por mientras se me está grabando el video, se utiliza para poder grabar unos mensajes de voz. Podemos grabar nuestra voz en una entrevista, ya se va a utilizar como una radio. Se puede utilizar para que el alumno también entreviste a cierto compañerito cuando estemos en el tema de la noticia o en algún otro tema. Ellos pueden grabarse y así de esta manera ver la creatividad que ellos tengan para desarrollar las grabaciones y así utilizarla como material didáctico para ellos. Aquí está. Ya grabó. No aparece el video grabado ahí, pero luego aparecerá. También este es un temporizador que nosotros vemos aquí cuando estamos con una cámara. Ponemos la cámara y nos va a dar, nos va a dar si la quedamos para 5 segundos o 10 segundos y él automáticamente se va a accionar para poder grabarnos el video. Aquí está de inmediato 5 segundos o 10 segundos. Aquí está otro temporizador también que lo podemos hacer con mucho más tiempo, en 4 minutos o en 6 minutos, para que se active automáticamente la autograbadora. Y este es el de herramientas, el de herramientas que necesitamos saber si nuestra calidad de video o fotografía la queremos en baja, alta y media. Nos aparece aquí en nuestro cursor alta y baja. Esta solo tiene dos opciones, alta y baja. Entonces de esta manera nosotros podemos seleccionar el tipo de calidad de video o de fotografía que nosotros deseamos captar con nuestra cámara videográfica o con nuestra cámara de fotografía. Entonces aquí tenemos el botón de parar o de tener o de salir que automáticamente si le damos clic nos va a sacar de la actividad. Ya hemos repasado prácticamente todos los botones que están en la parte superior y que es lo que hace cada uno de ellos. Y aquí si nosotros queremos darle un nombre a nuestra actividad, aquí nosotros ponemos la noticia si queremos saber diferenciar el archivo de lo que vamos a grabar y aquí lo guardamos en el diario que hemos hablado que es lo que hace el diario o lo compartimos en red. Aquí lo vamos a guardar. Ya está salvado el video. Ya está salvado el video ahí. Y entonces vamos a detener esta actividad. Como pueden ver, ustedes como maestros pueden desarrollar mucho contenido a través de esta actividad que es grabar. que prácticamente nos impulsan a crear aquellos videos, ya sea comedia, ya sean adivinanzas también. Lo podemos dejar plasmado en una videograbadora o también en una fotografía o también mediante un video de voz, una grabación de voz. Aquí lo podemos hacer perfectamente con esta actividad. Así que vamos a cerrar. Y vamos a ir al ambiente de Genome, al ambiente de Sugar. Aquí estamos ya prácticamente en el ambiente o en el escritorio de Sugar. Y esta es la actividad de grabar. ¿Cómo se representa? Por el cuadrito con un ojito. Esto es todo. Gracias. Gracias.